Ante la modernización del segmento de las medianas, solamente permanecen sin nuevas generaciones un par de japonesas que se han mejorado algunos detalles estéticos pero ningún cambio mayor. Mientras que Amarok junto a Ranger han dado partida a que se actualice la competencia dentro de poco, pues se vecina una nueva S10 basada en su hermana norteamericana, Colorado, que estrena Generación. Pero en las pruebas de calle se percibe un exterior distinto camuflado que deja entredicho si es un restyling o completamente nueva generación para S10. Pasemos a descubrir más de los cambios con los que podrá llegar esta pickup y nos digan si le bastará para superar a sus rivales, así que sin más, comencemos. Después de que la Montana se renovase y trajera una oferta más fresca, la marca del Corbatin renueva la mediana S10, ahora con un toque que ya se había mirado en la variante norteamericana, Colorado. Con lo que su aspecto cambia de forma importante con un frente más agresivo con varios volúmenes en la fascia, unos faros más compactos pero mejor integrados y un capó más opulento. Chevrolet S10 2024 parece integrar a un restyling importante pero no será completo el mismo chasis de la Colorado vendida en América del Norte, pues los laterales permanecen casi idénticos a la S10 anterior, eso sí la cabina se espera reciba un nuevo diseño con equipamiento sobresaliente para hacer frente a las nuevas Ranger y Amarok a su llegada para América del Sur. En los paquetes Z71 High Country de S10 o Colorado, también conocida en algunas regiones, se espera todo el equipo, con detalles estéticos y colores de pintura especiales, nuevo juego de rines y pasos de rueda anchos junto a una barra antivuelco en la batea. La parte trasera adoptará así unas calaveras entre sacadas similares a la gama silberado, sumando una defensa con dos escalones a los extremos y tapa para la caja de carga. En cuanto a mecánica se podrán hacer presentes dos motores ya utilizados en anterioridad, con el 2.5 a gasolina de 197 caballos de potencia y un bloque 2.8 turbodiesel de 200 caballos de potencia más 500 newton metro de torque, acoplado según la versión a tracción 4x4 con caja manual de 6 marchas o 4x4 en las High Country tope de gama con transmisión automática de 6 velocidades. De allí en más la seguridad ofrecida, aparte de 6 bolsas de aire, frenado autónomo de emergencia, alerta de cambio de carril y punto ciego, el sistema de asistencia OnStar y una suspensión retocada. Así sus capacidades de carga se anuncian sea de 1.3 toneladas y una capacidad de remolcar hasta 3.5 toneladas de peso. El precio aún no es anunciado, pero se espera un incremento significativo, partiendo de los 30 mil dólares y llegando hasta los 40 mil dólares según el país y versión. Díganos, ¿qué esperan de la nueva S10 2024? ¿Creen que logre desplazar a sus competidoras o necesita un nuevo motor más potente? Escríbanos sus opiniones y conclusiones en los comentarios. Si les agradó el video, regálenos un me gusta, compártanlo y suscríbanse para más novedades, lanzamientos y análisis en Baritopics. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!